Hora y media de reunión de la Comisión de Política Territorial en la Asamblea Regional ha tenido como resultado la aprobación del texto definitivo del dictamen de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor con las enmiendas pactadas entre los tres grupos de la oposición, mientras el Partido Popular insiste en que se posponga el pleno de mañana en el que se debatirá la ley. Se han reservado el voto particular de siete enmiendas para poder modificarlas aunque sean ya aprobadas y dejar así la puerta abierta a la negociación con el Partido Socialista y Ciudadanos. Unos votos particulares con los que le abrimos la puerta a Ciudadanos y al Partido Socialista a que se avengan a trabajar en la mejora, en la posible mejora que todavía podemos introducir en esta ley. El único ganador de la tramitación de esta ley, insisto, no es el Mar Menor y sí, Podemos, sí, Óscar Urralburu. No habrá sorpresas en los votos de PSOE, Ciudadanos y Podemos. La oposición dejará intactas las 43 enmiendas. Eso sí, los socialistas adelantan que hablarán con todos los sectores implicados para mejorar la ley a partir de mañana mismo y desde Podemos se han reservado para el debate una enmienda en la que no sólo se limiten los usos agrarios sobre la laguna, sino todos los demás sectores que intervienen. Desde el Partido Socialista es decir que seguiremos hablando, seguiremos hablando, como siempre lo hemos hecho, con el sector agrario, seguiremos hablando con todos aquellos sectores de la sociedad que tengan interés en conocer nuestra opinión y nuestro punto de vista, el día uno, después del día uno y cuando sea necesario. Consideramos que lo ideal para solucionar los problemas del Mar Menor es haber entrado en el debate de una ley integral para el desarrollo de todo lo que son las actuaciones sobre el Mar Menor. Para nosotros ya creemos que ha concluido el buen trabajo por parte del Legislativo, los grupos de la oposición. A partir de ahora sólo queda acabar por fin este trámite que está siendo tan complejo. Un trámite que previsiblemente mañana culminará en el debate a pleno de la Asamblea Regional.